Yeah, yeah, esto es la Mixa Mafia Tanqueones, Churro One, CDR Crew Michoacalacas No que otro puto lacra Siempre vestido bien tumbado Volteo pa' todos lados La gente es corriente y hay que andar con cuidado La técnica maquiavélica Rutina estratégica Un ojo todo lo ve y es que estoy tuerto Por eso lo sé Yo no me ando con mamadas Soy un todo o nada Igual que a mis perras te zumbó dos cachetadas Para tus mesías traje corona de púa Si no abren la puerta del cielo saco las ganzúas No entiendo qué insinúas Igual sé que eran tus dientes Un detergente fuerte en el afuente quebra mentes Letras impertinentes rompen sus reglas morales Manual pa' delincuentes sigue vigente en las calles Carnales en las mismas han quedado son suspiros Jugando ruleta rusa en el tambor había seis tiros La plaga que yo suelto siempre sale de mi boca Si la gente se contagia seguro se vuelve loca Saludos a la tropa que le topa donde quiera Para todos los homies que se han vivido la loquera Solo vamos pa' Dela Soy de la CDR conectando con la Mexa nada más pa' que se entere Me encanta el degenere con sustancia pisto y putas Quiero que esto suene recio desde Tijuas hasta Yucas Camino bien Lucas y no me para nadie ni la tira pa' mi que esos putos chinguen a su madre Somos el de Braille más torcido por acá La maldita CDR junto con la Mexa Jam en el pecho funeral Mi escuela es el padrino si no sabes que transa No te sabes el corrido Tendido cual bandido lo que suena por acá La masacre con el diablo CDR Churro Juan Sigo contagiando rap Represento CDR como el churro Lamex Jam Soltando kilos de style por cualquier puto lugar Viviendo como queremos y no como los demás Que critiquen que más da Seguimos tirando hard Con el pionero de la rima el padrino del tanque Juan Vieja escuela y nueva escuela quien chinga lo iba a pensar Saquen lápiz y papel porque no repito más Michoacán aguas calientes Tlaxcala y la capital Tendidos como bandidos pero para atrás jamás Total la muerte nos cuida pero un día nos va a llevar Cuando esto pase prometo con gusto me voy carnal Dejando como legado letras que no olvidarán Que pa' muchos serán himnos de la calle pa'l real Dejando como legado letras que no olvidarán Que pa' muchos serán himnos de la calle pa'l real Y si le damos candela de la cuna hasta el cajón Si Cormex saca laña Michoacán en el cantón Y si la tiran o estiren corto y le tiro el placón Que traigo los ojos rojos y tumbado el pantalón En el cielo no quepo por todo lo que peco Siempre drogado y meco, dedo para la deco Te conviene hacerte un lao que venimos como al pachino Apostando a todo o nada nos queda corto un casino Si no se arma la guamisa se arma la galliza primo Estoy pegándole al blanco pero no hablo de tino Mexamafia me achecas poniéndole el estilo fino El cuchillo del padrino les cocino rap?.. El cuchillo del patrino, les cocino, rap porcino.